Ahí andaba taloneando gente, cuando de repente me topé con ese cascajo, dije no te pases de rosca, al chile que le empiezo a soltar vergazos, ahí que le zapé la nuca, la ruca se paniqueó que pone pared en verguiza, dije no hombre ya la tengo tocada, déjela voy y la ruché de una pa, al chile pues ya iba bien tendida a jalarme un tirante con esta ruca, pero pues al chile le tiré vergazos y no le pegué ni una, que vuelvo a cargar y que le meto chingos de vergazos en el hocico, ya la tenía en el piso, dije no voy a ser bañado, le voy a regalar una rosita pa' que vea, pues al chile es una chacalita chida, para que sea mi ruca, pues ahí ya le andaba dando yo florecitas bien machín, pero pues no hombre yo no sabía que ese pedo iba a traer a sus amigas, sus amigas ya venían bien en satanás a querer tomar venganza, que me empiezo a pelotear con esta ruca, pues al chile le metí un coscorrón, puse una pared en verguiza porque me dejó bien tocado, dije no hombre este pedo ya valió a madre pa', nos estaban llegando por todos lados, la neta venían a vengar a mi ruca que me acababa de fumar allá atrás, pero pues al chile mis compas se empezaron a tirar vergazos, dije ah estos güeyes se andan parando bien macizo, en esos que me empiezan a rozar vergazos en la chompa, dije no hombre no te pases de rosca al chile pa', se empezaron a fumar a mis camaradas uno por uno, dije no hombre pa', este pedo ya valió madre al chile, le aventé una granada a ver si esa mamada se dejaba venir a ruchar conmigo, pero pues al chile sabía jugar, nunca me ruchó, le tumbaba las paredes, pero pues al chile ponía otra, en esos que sacaban sus paredes y que dije no hombre ya valiste verga, que le meto un pinche soplamucos, ahí tu camarada estaba le levantando a la otra, que le empiezo a soltar vergazos, que le desmadro todo el pescuezo, y al otro que le meto chingos de mazapanes en el hocico, y dije no hombre no te pases de rosca, pero pues esto no acababa ahí, todavía más adelante. ¡Gracias!